Dejé de trabajar por el cuidado de mis hijos. Y cuando quise volver al campo laboral, no, no conchamos pega. Y ahí nos juntamos con Fundación Emplea y Banco de Ropa. Y nació el Fuertes y Fantásticas. Lo que busca Fuertes y Fantásticas es empoderar a las mujeres, prepararlas para que puedan sentirse seguras para una entrevista de trabajo. A través de Fundación Emplea nos ponemos en contacto con un grupo de mujeres que están buscando activamente trabajo. Y una vez que ingresan al proyecto, le damos una asesoría de imagen. Me hace sentir más linda. Que salen con más personalidad. Con la Fundación Banco de Ropa se les acoge, se les da tips y que tengan la oportunidad de vestir dignamente. Me enseñaron cómo vestirme. Ropita nueva. Toda una diva. Me enseñaron a quererme. Es bonito sentirse así. Así, llenita, llenita, llenita de amor. Me siento bien. Cuando nos empoderamos, salimos adelante. Con esa actitud de que sé que donde vaya, voy a hacerme mi trabajo. Me siento fuerte y fantástica. Me siento fuerte y fantástico. Me siento fuerte. La ciudad de la ciudad de Real Girl Jung